Busco una soledad, una soledad que cruza en otro mamá Es que tú, el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo que habla conmigo Es que tú, el amor del cual yo tengo, el amor del cual yo tengo, el amor del cual yo tengo Es que tú, el amor del cual yo tengo, el amor del cual yo tengo, el amor del cual yo tengo Es que tú, el amor del cual yo tengo, el amor del cual yo tengo, el amor del cual yo tengo Es que tú, el amor del cual yo tengo, el amor del cual yo tengo, el amor del cual yo tengo La vida 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 ¡Gracias! 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 ¡México! El rico, el único, el único en la cultura México Solo una zona Vamos a América Es una zona Una zona mamá Amor, 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 amor Una zona mamá ¡Gracias! ¡Viva la mamá!